Los Chévere Las vueltas de la vida, penas y alegrías Qué lindo recuerdo me llevo de vos Te deseo suerte y te dejo un beso Te dejo media vuelta y te digo adiós Las vueltas de la vida, tú las sabes bien Jugaste conmigo sin miedo a perder Creíste que no me iba a enterar Quedas por ahí, lo que aquí me esquinas No te perteneces ya mi corazón Y de eso solo te encargas de vos Ahora estás sufriendo pidiéndole adiós Que vuelva contigo pero terminó No tenés derecho ni a pedir perdón Sos una mentira que se descubrió Ahora estás sufriendo pidiéndole adiós Que vuelva contigo pero terminó Pero terminó Pero terminó Los Chévere Las vueltas de la vida, tú las sabes bien Jugaste conmigo sin miedo a perder Jugaste conmigo sin miedo a perder Creíste que no me iba a enterar Quedas por ahí, lo que aquí me esquinas No te perteneces ya mi corazón Y de eso solo te encargas de vos Ahora estás sufriendo pidiéndole adiós Que vuelva contigo Que vuelva contigo pero terminó No tenés derecho ni a pedir perdón Sos una mentira que se descubrió Ahora estás sufriendo pidiéndole adiós Que vuelva contigo Que vuelva contigo pero terminó Pero terminó Pero terminó Pero terminó No tenés derecho y a eso no No tenés No tenés derecho Gracias.